Muy buenos días, señor congresista, ilustres miembros de la mesa. En primer lugar, presentar las disculpas, reiterar las disculpas del señor viceministro Gabriel Quijandría, que como se ha explicado, por razones de salud no puede estar presente. Bien, escuchando al congresista Nayap, compartimos desde el Ministerio muchas de sus preocupaciones, aunque también debo reconocer que el señor Larrea ha sido muy locuaz en defender las bondades del cultivo de la palma. Las preocupaciones del Ministerio del Ambiente no son sobre el cultivo de la palma que presentó el ingeniero Larrea, con el que tuve el gusto de compartir seis meses de trabajo en las mesas de diálogo, justamente en la mesa cuatro, con los grupos indígenas, sino lo que está ocurriendo con respecto a los bosques primarios. Justamente, el Decreto Supremo 015, en el 2000, que declara de interés nacional la instalación de plantaciones de palma aceitera, establece que el principal objetivo es contribuir a la recuperación de suelos deforestados por la agricultura migratoria y la actividad ilícita. Mientras fuese así, qué bueno sería. El problema es que no está siendo así en algunos casos o en muchos casos. Y esa es la preocupación del Ministerio del Ambiente, que ha motivado a que su Procuraduría Pública comience un proceso de investigación sobre algunos casos en que hay indicios de ilícitos penales en cuanto a deforestación ilegal de bosques primarios. No voy a detallar los casos, hay varios casos en los que se está investigando, en que se está no sólo violando la legislación vigente, sino contraviniendo una serie de compromisos internacionales que tiene el Perú. Perú se ha comprometido en el marco del protocolo de Kioto y la cumbre del río más 20 de conservar sus bosques primarios para mitigar las emisiones de carbón y contribuir a la mitigación del cambio climático. Aparte de que tiene compromisos nacionales de respetar este patrimonio nacional forestal como establece la legislación vigente. Los bosques son patrimonio de la nación y no puede cualquiera destruirlos. Sin embargo, esto está ocurriendo, entre otras cosas, para expandir los cultivos de palma, los monocultivos, ¿no? Es cierto lo que dijo el señor Larrea, de que hay una agricultura migratoria que es muy destructiva, pero hay que reconocer que esta agricultura migratoria, en muchos casos es de subsistencia. Entonces, a un indígena que tala una tarea de bosque para sembrar maíz o yuca o plátano y dar a comer a su familia, no se le puede acosar de violar ninguna ley, es su derecho. Lo que no puede el Estado es ensuciar con una mano lo que limpia con otra, es decir, promover activamente la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios para instalación de cultivos. Justamente la Política Nacional del Ambiente del Ministerio establece en su artículo 310 delitos contra los bosques o formaciones boscosas y establece que será reprimido, etc., con penas XXX, el que sin contar con permiso, licencia de autorización o concesión, otorgado por una autoridad competente, destruye, quema, daña, utala o en todo, en parte, bosques u otras formaciones. Eso establece el Código Penal. Perdón, eso era el Código Penal. La Política Nacional del Ambiente, quería leerles también lo que dice, en cuanto a lineamientos de política, el lineamiento es, que impulsa el Estado peruano, según esta política, impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables, nativas maderables, aquellas que tienen mayor potencial, etc., etc., etc. Y que dice en el G, realizar acciones para evitar la deforestación de los bosques naturales y utilización de especies exóticas. Entonces, el Ministerio del Ambiente está tratando de cumplir el mandato soberano del Congreso Nacional, que ha aprobado la Política Nacional del Ambiente para proteger sus bosques y para promover, en caso de que se requiera su restauración, la reforestación con especies nativas. Dicho esto, quiero también contestar algunas de las apreciaciones que ya advirtió el señor Larrea respecto a las supuestas bondades de los cultivos de palma. Dice que sólo hay 60 mil hectáreas y que hay un potencial de 510 mil en áreas degradadas. Mientras se implantase en esas zonas, no se estaría violando ninguna norma. El problema, como he dicho, es que se está agrediendo a los bosques primarios e incluso se está promoviendo el redimensionamiento de bosques de producción permanente. Porque aparte del patrimonio nacional forestal, que lo constituyen todos los bosques primarios del Perú o aquellas áreas con actitud forestal, con bosque o sin él, se está agrediendo o intentando agredir ya las áreas que han sido ya delimitadas por el Estado para bosques de producción permanente. Se está tratando de delimitar en algunas regiones para concesionarlas o adjudicarlas para fines de palma. Respecto al tema de que somos deficitarios en aceite, también somos deficitarios en muchos otros productos, en trigo. Eso no quiere decir que nos tengamos que cultivar todo el Perú para autoabastecernos de trigo. Somos deficitarios en tecnología, no quiere decir que podamos ser autosuficientes en todo. Pero hay expertos que dicen que la palma aceitera no es precisamente el mejor aceite para ayudar a la nutrición y a la seguridad alimentaria de los peruanos. Yo quisiera que los presentes vayan a un supermercado de Lima a ver si encuentran alguna botella de aceite de palma. La palma no se vende en Lima, se vende en las poblaciones más pobres y les invito a que investiguen en internet por qué, qué cosas tiene el aceite de palma para consumo humano. Si es tan beneficiosa como dicen, por qué no lo venden en Miraflores o en San Isidro. Pero además, y esto lo he conversado con el señor Campbell, con el que tuve una grata conversación hace unos meses, respecto a las alternativas. Si es cierto que nosotros tenemos que dar trabajo a la gente amazónica, por supuesto, están en extrema pobreza. ¿La única o mejor alternativa es promover la palma en bosques primarios? Esa es la gran pregunta. ¿Es la mejor alternativa? Yo he dialogado con muchos dirigentes indígenas, como decía el señor Larrea, don Nayap, el congresista Nayap es indígena y sabe lo que quiere su pueblo. Y no he escuchado a un solo indígena amazónico, estoy hablando mayormente de Selva Baja, donde están los indígenas, que diga, mi ideal de vida es cambiar mi bosque por un cultivo de palma, por más de que pudiera tener dinero. Eso es lo que expresan ellos y el Estado peruano debe tratar de buscar lo que ellos quieren para satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus aspiraciones. Hay en la selva amazónica muchos recursos que pueden ser aprovechados, incluso para proveer aceite, mucho más saludable que la de la palma aceitera. Hay una palma aceitera amazónica, la palma aceitera de la que estamos hablando en este foro es importada de África, es una especie exótica. Pero hay una palma, esa es la la eis guienensis, hay una la eis oleífera que es prima hermana que abunda en ciertas regiones de la selva baja y que actualmente no se aprovecha y cuyo aceite, me lo confirmó el señor Campbell, tiene cualidades nutritivas mejores que la palma importada. Entonces yo digo, si tenemos recursos, estoy mencionando una, hay no menos de 10 o 12 especies de palmeras amazónicas nativas, abundantísimas en selva, que producen aceites finísimos y que son explotadas en otros países y no son explotadas en el Perú con fines de producción de aceite. Pongo el ejemplo de la chapaja o xebón que le llamamos en la selva y que en Brasil le llaman babasú, son distintas especies de un género, xelea. Hay otros géneros en Brasil, pero en Perú abunda más el xelea. En Brasil hay una industria gigantesca de producción de aceite de babasú, aprovechando poblaciones naturales principalmente, no sembrada, porque es una palma muy longeva, llega a vivir varios cientos de años. Hay casi medio millón de mujeres que viven solamente de chancar el fruto de esa palma para extraer la semilla, de la que se extrae un aceite finísimo, que se usa también como biocombustible principalmente para la industria cosmética e incluso para la alimentación. Es un ejemplo nada más. En Loreto, solamente en Loreto y Ucayali, tenemos 6 millones y medio de hectáreas de palmeras de aguaje, que tiene un aceite también finísimo, que tiene utilidad para muchos fines, incluyendo el alimenticio, pero también como cosmético, como protector solar y para otros fines industriales. Se está aprovechando solo para un consumo humano directo en pequeña escala, lamentablemente también conchichado insosteniblemente. Y tenemos como ese decenas de especies cuyos frutos se pueden aprovechar y que están en el bosque primario. Entonces, yo digo, si hay que dar trabajo a la gente de la selva, ¿por qué no buscamos industrializar estos y otros muchos recursos sin destruir nuestros bosques? Nuestros bosques ahorita son sagrados, no son sagrados solamente porque los indígenas los valoran. Ellos dicen que ahí viven sus espíritus protectores, que ahí está su farmacia, su supermercado, su ferretería, donde sacan sus recursos. Son sagrados también para el Perú porque nos protegen de los eventos dramáticos, del cambio climático. Tenemos, como lo dijo muy bien el señor Larrea, millones de hectáreas deforestadas. Si hay que promover cultivos comerciales o monocultivos, hagamos las áreas deforestadas que determine la zonificación ecológica y económica. Y eso no se está haciendo, se está promoviendo de forma indiscriminada. Yo sé que después el doctor Denis del Castillo, representante de ELIAB, va a exponer la posición de ELIAB respecto a cómo y dónde deben promoverse los cultivos de palma. El MINAM ya también está elaborando una opinión al respecto. El primer criterio es que no sea a costa de bosques primarios. Segundo criterio, que sea en el marco de una zonificación ecológica y económica concertada y consensuada con las poblaciones locales. No se puede cultivar palma en cualquier sitio, por más que esté deforestado tampoco. Yo estoy seguro que el doctor Denis va a abundar más en ese tema y no voy a explicar más. Pero esos criterios son de tipo ecológico. Hay otros criterios de tipo socioeconómico, que de alguna forma lo mencionó ya el congresista Nayab. Los pueblos indígenas tienen una visión del desarrollo que no es la que justamente estaba, de alguna forma, expresando el ingeniero Larrea. Carreteras y ocupación del territorio. Y él mencionó una expresión que a mí me da, dicen en la selva, chirichiri, que es susto. Él decía, no había gente en la selva y había que hacer carreteras. Y él ponía el ejemplo de Colombia versus el ejemplo de Perú. Ese es uno de los grandes mitos que tanto daño ha hecho la Amazonía. La Amazonía, espacio vacío. El otro es el de la Amazonía, granero del Perú, llena de suelos fértiles. Cuando Belaunde visitó el Guayaga Central, encontró los únicos suelos profundos, planos y fértiles en grandes extensiones que existen en la Amazonía y es donde están Palmas del Espino. Yo no tengo nada que decir contra Palmas del Espino. Disculpe, señor Campbell, lo hemos hablado. Me parece un modelo de empresa para lo que está. Pero es el único sitio donde en la Amazonía existen esos suelos con esa actitud. Incluso, hasta donde sé, cuando se implantó la empresa de Palma primero y después Palmas del Espino, eran áreas ya degradadas, etcétera. Pero eso no son toda la Amazonía. La Amazonía, dice el IAP, es un pantalón de payaso. Tú no puedes caminar 200 metros sin encontrar un cambio de tipo de suelo, de vegetación y de bosque. Entonces, no digamos, este es el modelo para el desarrollo de la Amazonía. Preguntando a los que viven ahí, que no son precisamente los colonos emigrantes de la Amazonía, de los Andes o de la costa, que ahora siguen invadiendo la Amazonía y usurpando terrenos de las comunidades indígenas, no es eso lo que debemos buscar. Ocupar más espacios en la Amazonía que ya está con problemas muy serios de sostenibilidad ambiental. Esos pueblos amazónicos, cuando lo han podido expresar, cuando les han dejado, han dicho, nosotros queremos seguir viviendo como hemos vivido, eso sí, adquiriendo nuevas tecnologías, nuevos instrumentos de desarrollo, etcétera, pero manteniendo nuestra condición de armonía con el medio ambiente. Su visión de ellos, y yo les digo, llevo 30 años viviendo en la Amazonía, no soy advenedizo, no es ser cultivadores de monocultivos en gran extensión, no es la visión de los pueblos indígenas. Y la Amazonía, en su mayor parte, es territorio, sea titulado o no sea titulado, es territorio ancestral de los pueblos indígenas y en menor medida, pero también de los pueblos ribereños y mestizos que viven ahí también desde hace décadas o cientos de años. Entonces, ese modelo de desarrollo de promover carreteras de penetración para hacer cambio de uso es lo que le preocupa al Ministerio del Ambiente y haremos lo posible por mantener, hacer respetar la legislación vigente, en eso estamos trabajando. Lo último que quería recalcar, para dejar espacio a otros expositores, es el tema del impacto ambiental en lo que mencionó el congresista Nayar sobre los agroquímicos. Está bien, mencionó el ingeniero Larreira lo del glifosato, que puede ser lo que él diga, pero cuando yo he visitado las plantaciones de Palma, en la carretera Yurimau hasta Rapoto, y he visto las tiendas de agroquímicos que hay a la lorilla de la carretera, me he dado cuenta de que no sólo es glifosato lo que se usa. Tengo una fotografía de una tienda donde entre los agroquímicos, mencionaba uno que se llama Bazooka, no creo que sea tan inocuo. Hace unas semanas un dirigente indígena del río Paranapura me envió un video, o nos envió, algunos de los aquí presentes lo tienen, el río lleno de peces muertos. No sé la causa, nunca se pudo investigar porque los peces se pudren en uno o dos días, lamentablemente es una zona muy remota, era en el Chanushi, pero da la casualidad de que en el Chanushi están grandes extensiones de meocultivo de Palma. Ahí la conexión ya nos viene a la mente, esos peces no se murieron porque les cayó un catalán encima. Los indígenas cuando hacen barbasqueada, podría decir, no es que hicieron barbasco, no lo hacen en el cauce de un río, lo hacen en una quebradita, en una cocha, y también lo están tratando de evitar, por cierto. Pero un cauce como el del Chanushi, con miles de peces muertos, habría que preguntarse, ¿será cierto lo que dicen los expertos cuando uno revisa literatura? Yo tengo aquí algunos documentos que podría hacer llegar, también los tengo en digital, algunos de los presentes sobre los impactos de la palma aceitera en Ecuador, o peor aún, en Malasia, Indonesia, donde tenemos 80% de sus bosques destruidos para monocultivos de palma y donde ya no queda nada, en los ríos no vive nada. En las plantaciones de palma dicen que solo hay dos especies, hombres y palma. ¿Queremos eso para la Amazonía peruana? ¿Queremos eso? Yo diría, si es que se impulsa la palma, con los programas de sustitución de cultivos, que se haga conforme al marco legal, no se violen las normas ambientales, las normas que internacen los convenios internacionales y se respeten los derechos y las aspiraciones y la visión de desarrollo de las comunidades que viven ahí desde siempre. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos